El suelo Podéis ver cómo se extrae la planta del suelo La planta Planta que van a ser separadas Para muestra, para llevar la borracha La carretera de la entrada de la vía de Hortadoras hacia Tecrapos El regadío que al parecer es por goteo o por canaleta Continuamos a apreciar ¿Cómo ven? Continuando Plantaciones de marihuana Existiendo un aproximado de 4.000 horas y media de caminata De haber llegado al objetivo Como se puede apreciar Se ha encontrado Son calibre 12 Con munición 12 milímetros Vamos a chocar el rojito para que graga Son Al parecer calibre 12 Hay que tratar de llevar parte de las plantaciones Como prueba del delito Posteriormente a la incineración Haremos el recorrido Bolsas Seis bolsas Listas Llenas Conteniendo como se puede apreciar Residuos de marihuana Cosechadas Y secas Para su Como le llaman Mi mayor Vienen Hay un extremo de ¿Cuántas hectáreas de terreno? 4 hectáreas 4 hectáreas de terreno Donde se puede averiguar Ver De que es Ahí se puede apreciar Al personal policial Que Está haciendo uso De esta agua Pisco A la espalda De la mina tentadora Esto Está ubicado En la calza de 2000 Que es utilizado Que es utilizado por esta gente Donde esta persona vive Esta persona vive Acá Hasta la Colchones Ahí se utilizan colchones Tenemos víveres Arroz Y poder Canalizar el agua Hacia el estanque ¿Dónde están los venenos? Donde aproximadamente Atacan A los plantones de cannabis Conocidos como marihuana ¿Qué guarda? A ver doctor Permiso Dos celulares Un pantalón Una casaca El pozo Donde se viene Buscando el agua Junto al personal Donde preparan Los alimentos En una quebrada Como pueden ver Para poder hacer El ingreso A esta quebrada Es un poco Dificultoso Pásame para grabar acá ¿Qué es esto? Tome, 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 tome Me voy a caer Para realizar el secado De la marihuana En este momento Se nota Que dicha marihuana Se encuentra Totalmente seca En esa manta Color blanco Donde la puede tener Acá el efectivo Policial Porta de dicha droga Después de ser Acopiadas Y embaladas Conservas Leche Sol y vida Fideos Arroz Aceite Amigos Operativo Donde ha sido Bastante exitoso Es por eso De que Aquí ha estado Un gran tiempo Y seguro Que ya es una organización Internacional Puesto que tenemos Que bajar A ver luna Esa plantación De marihuana Que hermosa Así es Corre En la madrugada A partir de las 6 de la mañana Hay que traer Las plantaciones De marihuana Regado Que se hizo Por motivo De que El terreno Se encontraba seco Y como se encontraba Con las canaletas Se ha abierto La Vista Panorámica De la incineración De las plantaciones De marihuana Como se puede ver La humadera Gasolina De lejos De lejos De lejos De lejos De lejos ¿Qué mató Esa gasolina Franco De la humadera De la humadera Unas De lejos Se're De lejos De lejos De neva mochi Unas